Espera, espera. ¿Puedes ir, chicos? En 3, 2, 1... Nano Genji. ¡Clean! ¡Qué bonito! ¿Se viene bling bling, pulse bomba de zen? Se viene, ¿eh? ¡Se viene! ¿Qué me dais si hago 3 blinks y pulse bomba de zen? ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! Yeah, alright. 3, 2, 1... Ok. ¡Acaja! ¡Acaja! Nano Sojourn, if you have it. When you have it. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Qué jugadón, brother! ¡Dios mío! ¡Acaja! Ana, ¿ Sabes mío, podes nadar para el inverso tripod? Un saludo. Salud ahora mismo, ahora mismo. El es enorme. Tuko, accommodate. ¡M���ourageīb .... ¡Brick, B zeigen! ¡Sim! Dumbri low. Brick, brick, brick. Sim. Sim one, sim one, sim one. Easy. No problemo, no problemo. No importa el... Eq1, eq1. Pick. Estoy haciendo una mierda esta partida, pero esto ha sido bonito. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué coño ha sido eso? One. Nice. Bastante clean, la verdad. Bastante clean. Ha sido muy bonita esta partida. Ha sido muy bella. Tengo un teléfono aquí, eh. ¡Ah, la huevo a la derecha! ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que alguien me pare! ¡Que alguien me pare! ¡Qué pedazo de trajecito! No mucho. No mucho. Que si enseño, después no hay sorpresa. ¡Saco a la Kiri! ¡Saco a la Kiri de aquí! ¡Mira la Kiri! ¡Mira la Kiri! A Ahora os llegué a Sar. Este ha pisado. ¡Dios! Se ha muerto, se ha muerto! Como me... ¿Como? ¿Y mi ulti? ¡My futuro! Chicos. Chicos, he matado todo el equipo De locos, Hunter Totalmente planificado Totalmente planificado Totalmente planificado Totalmente planificado Totalmente planificado Cállate Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve Oh! What? Qué? Hola! Socorro! Woo! Foaah! Dios! Que bonito ha sido esto, no? falza whoa Bueno Eh, ok Fino, señores Fino Bonito Flax Vale, vale, eh Adiós Abajo, derecha, güey, ahora mismo Izquierda, arriba Hay que Matrix, yo, Ash Go, go, go Go, go, hay Matrix, yo, hay Matrix, yo Hay Matrix, yo, hay Matrix, yo Hay Matrix, hay Matrix, forrest Mirad la muerte que voy a hacerle a la break ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuándo sale el Puck? ¡No! ¡Dios! ¡Lukatessen, Lukatessen, Lukatessen, Lukatessen ¿Qué hace, tío? TP, 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 TP Todos, 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 todos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? Ay no, mi equipo Mi equipo Perdón Soy una puerta más Pero soldado es mejor para ranked No puedo más 10 y 20 mil counters Lo siento mucho Sí, soy un traidor a los Doomfist Main Perdonad Pero ahora me voy a Me voy a reventar a esta gente Como si no hubiera un mañana, tío Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera comido en un mes Mira esa brick Mira esa brick Como corre la cabrona Ahora huyese, perra Voy a por ti A por todos, en verdad No te escondas No, guys Oh Oh, my God Master of Movement ¿Qué lío les he hecho ahí, no? Bastión 1, bastión 1 El Lucio acaba de ponerse Para que le haga una ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pleas! La primera El primer TP lo vamos a poner aquí Repito El primer TP lo vamos a poner aquí Repito El primer TP lo vamos a poner aquí Así ¿Ves? Ahí está Uno, 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 uno Uno, uno, uno Oh What the f... What a one Oh, boogers No me lo puedo creer ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo vivo? ¿Qué? ¿Por qué sigo vivo? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Ah, no! ¡Qué ha pasado! Ha llevado una flash bendita ¡Vaya, hostia! ¡Vaya, slow! A veces me preguntáis ¿Qué diferencia un gran maestro De un master Esto ¡Oh, Dios! Ah, this is nine ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y me he quedado mirando El tiro de las ollas Y no ha sido lo mejor Eso ha sido lo mejor Mira esto, mira esto Mira esto, qué bonito ¡Me ha dormido la bomba! ¡Hija de la madre que la parió! ¡Me la ha dormido! No podía salvarse Era una triple kill, ¿eh? Menos mal Dios mío ¡Hostia! Está feca ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! Pero esto no era Un muñeco de cera No era real No era real ¿Quién soy? ¿Soy? ¿Acaso soy Dios? ¿Qué ha sido eso? Go, go, go A la Widow, sí Vamos, vale Hay una mitad de vida ¡Qué buena, tío! ¿Qué dices? Lo que le acabas de hacer ¿Le has desfrapeado? La he humillado, tío La he humillado O sea, se va a desistar El juego, seguro Me van a intentar Es que ahí me pueden tirar, tío Es una mierda Me tiran muy fácil ¿Puedes morir esto? Vale, localizarme al Lucio Esperad, esperad Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! L Joya estado ¡El nabo es Astral! ¡High no الر! ¡Oh, bien! No tienen Orisa, podrían tener Copi. De nuevo, no hay manera, lo hice de nuevo. ¡No puede ser! ¡Mercie1,ercie1,ercie1! ¡Bomb! ¡Eh! ¡El Bob! ¡El Bob! ¡¿Dónde está mi puto Bob?! ¡Lacu! ¡No! ¡Ay, hijo de... ¿Dónde está la Q? ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a reportar el game! ¡Me van a reportar! ¡Llevo 0-4! ¡Sizuko! Hey, 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 don't minimize me, don't close me. Wait a minute. If you like this video, just go check out this montage as well. And if you like like parody meme style videos, go check out this one. It's an amazing video I've done already. And if you want to support the channel, I really appreciate it. If you just hit the subscribe button right here and hit the like button as well. It really means a lot to me. Thank you for watching my content and I'll see you in the next one. Peace. Peace. Peace out. Peace out. Gracias.